¡Emocionante! Así fue la finalísima de la Copa Campeones. En el primer tiempo el equipo de la plazuela parecía tener todo controlado. Varias oportunidades desperdiciadas y un gol pasado los 30 minutos parecía que los perfilaban como campeones. Pero la charla del entretiempo surtió efecto y una destacada actuación de Benigno Palacio volteó el marcador terminando el encuentro 3 por 1 a favor del Chuscal. Este es el fútbol hermano, eso sabe que es de momento, ellos estuvo en el momento, la aprovecharon y bueno después en el segundo salimos con todas, sabíamos de lo que teníamos y íbamos a remontar y a ganar, ¿qué es lo importante? Bien, bien, creo que es un acompañamiento importante de toda la comunidad, creo que es valioso el acompañamiento de ellos y bueno esperemos que sigan así, que estos escenarios sigan pensando para buenas cosas. La verdad, ganas, pues sí, las subimos, subimos demasiado en el primer tiempo, no las aprovechamos, fue algo pues que no se nos dio, el otro equipo fue más y pues no hicimos muy bien las cosas y este deporte es para gozarlo. Acá es un nivel demasiado alto, ya son los campeones, por eso es llamado el nombre de Copa Campeones. Es un nivel demasiado alto, exigente y no, gracias a Dios se pudo sacar bastante adelante, no logramos la victoria pero sí logramos llegar muy lejos. Una tarde soleada y el disfrute de la tribuna fueron el marco perfecto para disfrutar de esta gran final. La premiación se llevó a cabo dejando al equipo del Llano como tercero, la plazo de la segunda y el gran campeón, el Chuscal. De verdad que hace muy buena el acompañamiento de todos ustedes y de la afición, que esta copa es muy tradicional en nuestro municipio, tiene muy buena acogida de todos los campeones que participan en ella. La verdad que le agradecemos a todos los participantes por su entusiasmo, venir cada ocho días, venir y enfrentar duros rivales. Entonces es muy meritorio el hecho de que vengan al estadio, que ya está haciendo una bonita tarde y que hayamos tenido un encuentro muy bueno entre el Chuscal y la Plazuela, dejando como campeón al Chuscal y de tercero al equipo del Llano. No se pierdan las emociones en el estadio y la cancha sintética con los diferentes torneos que siempre están llenos de diversión y buen fútbol.